Muy buenos días, buenos días amigos televidentes, gracias por estar tempranito con nosotros, el programa de mañana ya está con ustedes, con todo el contenido que hemos traído para ustedes, un día bueno que amanecemos un tanto triste por la noticia que hemos recibido de la muerte del licenciado y sobre esto estaremos hablando y otros temas importantes, darle la bienvenida a ustedes, buenos días Francis, buenos días Carolina, adiós las gracias, aquí agradecido de Dios por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia, que nos permita desenvolvernos en todas nuestras tareas, yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos permiten entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor, este es su programa de mañana, a todos los amables televidentes que nos sintonizan desde Hermanas Mirabal, Samaná, La Vega, Puerto Plata, Santiago hasta Dajabón, nosotros tenemos conexiones a través del canal 10 de Telenor con todos los canales amigos del territorio, así en el 1014 en Estados Unidos para los amables televidentes que nos sintonizan cada mañana de 7 a 9 de lunes a viernes, allá en Estados Unidos, en diferido. Y también para Europa hay mucha dominicanos que a través de Telenor, la página web www.telenor.com.de o canal 10 y por supuesto las transmisiones en vivo que se están haciendo a través de Facebook. Una televisión propositiva y siempre atento a los acontecimientos más importantes de su gente. Telenor, bueno, vamos con el informe del tiempo, ¿te parece? A propósito de una lluvia que se sintió en la... Sí, hace que se atenúe un poco, se ha atenuado un poco el calor. Ayer fue un, como se había dicho, entre 35 a 38 grados. Fuerte. Muy fuerte. Bueno, para este miércoles 14 de agosto, la Oficina Nacional de Meteorología, Orname, nos dice, el ambiente meteorológico favorable para realizar actividades al aire libre. Es decir, que continúa el sol. En las primeras horas de la mañana se presentaron algunos chubascos locales y aislados, tronadas hacia la provincia de San Cristóbal, Alvaraona, María Trinidad Sánchez y el Gran Santo Domingo. Se espera que esto cambie al mediodía que avance las horas matutina, imperando un cielo de nubes dispersas y sol en la mayoría de las provincias, favoreciendo que se pueda efectuar actividades al aire libre. En gran parte del país, el día de hoy, no obstante, al llegar la tarde, se prevén incrementos de la nubosidad con episodios de locales aguaceros y posible tormenta hacia puntos aislados de la región noreste, cordillera central y zona fronteriza, por la permanencia de la vaguada en altura y los efectos del calentamiento diurno. La vaguada en los niveles altos se mantendrá aportando cielos inestabilidad, siendo forzada por la humedad sujeta a una onda tropical que se desplazará sobre el territorio nacional. Debido a las altas temperaturas propias del verano, se recomienda ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera, evitar por periodos prolongados las horas de mayor incidencia desde las 11 a.m. hasta las 4 de la tarde. Este es el informe del tiempo para este día miércoles 14 de agosto de 2019 y es un aporte de nuestro espacio porque creo que de esa forma se puede planificar de forma clara nuestro día laboral y nuestras actividades y aquellos que están de vacaciones parece ser que van a poder disfrutar de cielo despejado en algunas zonas costeras. Muy bien, muchísimas gracias Francis por el informe del tiempo. Decíamos al inicio del espacio que San Francisco de Macorís se ha levantado y amaneció, durmió con la triste noticia de la muerte del licenciado Cristian González quien desde el domingo pues todo el pueblo, nosotros desde acá habíamos estado dándole seguimiento a su situación de salud, cómo iba todo el proceso. Luego de haber recibido un disparo en la cabeza el día anterior al proceso huelgario que vivimos acá en San Francisco de Macorís hay que recordar que el licenciado del sector Los Rieles murió mientras recibía atenciones médicas en el hospital metropolitano, en el HOMS, lugar donde fue trasladado este martes tras permanecer varios días en la unidad de cuidados intensivos del hospital San Vicente de Paúl. Es muy lamentable la triste noticia escuchar nosotros tener desde este espacio, tener que decirlo. Son de esos resultados que nosotros siempre hablamos, de esos resultados negativos que se tienden a dar en los procesos huelgarios, la pérdida de vida de personas valiosas que caen en estos enfrentamientos y que generalmente no quedan esclarecidos. La familia muy adolorida, muy apenada, una pérdida que no se espera, una persona joven llena de vida, trabajadora, que goza con el cariño y el respeto de mucha, mucha gente acá en San Francisco de Macorís, Francia. Ahí vemos imágenes de cuando estuvo siendo trasladado al HOMS, lamentablemente se tenía la esperanza de que tal vez recibiendo una atención más especializada pues pudiera, pero ahí vemos que no. Tengo entendido que los aparatos era que le mantenían vivo porque sabemos que fue un disparo en la cabeza, lo cual es una zona muy, muy delicada. Efectivamente, nosotros lamentamos y mandamos desde aquí nuestra condolencia a toda la familia, paz al alma de Cristian González. Y qué pena que se repitan hechos de esta naturaleza en momentos que se aprestan a un paro de labores en San Francisco de Macorís. Como yo decía, se convierte como en el lugar perfecto, Irrin, donde se escenifican hechos que siempre vamos a lamentar. La pérdida de un ser humano en las circunstancias que sea es dolorosa para la sociedad, pero sobre todo para la familia. Y cuando se da este tipo de casos, deja un mal sentir y si valió la pena, siquiera el llamado a paro, eso sería interesante preguntarle al amigo Felipe Mena, a los demás que entendieron que debían de hacerlo fuera del otro espacio. O los otros hacerlo también. O los otros hacerlo junto a esto, no sé. Eso tendríamos que preguntarle a ellos. Porque, y te voy a decir una cosa, cada vez que hacemos la pregunta no nos dicen nada. No nos dicen. Se respetan muy bien, se evaden las preguntas, pero no establecen claramente cuáles son los objetivos de uno y del otro en estos casos. Porque, en definitiva, aunque Raúl fue, en su caso Raúl, que siempre ha dado la cara, porque el otro grupo se le invitó para escuchar, solamente habló desde una tribuna en un lugar donde ellos estaban y pudimos pasarlo. Entonces, Raúl establecía que la seguridad corresponde no a ellos, sino a la Policía Nacional. De una forma, digo yo, muy ligera de desprenderse de la responsabilidad, porque si usted asume que las calles y las protestas son suyas, tiene que existir un grado de responsabilidad en los hechos que se cometen. Pero, ellos siempre han dicho que no, que eso es, responde a la policía. Es de las críticas que siempre hemos realizado a las manifestaciones vulgarias. Y usted poner en una balanza, si vale la lucha cuando tú tienes pérdidas humanas, y siempre vemos, como decía ayer, que son pérdidas de personas valiosas, que siquiera son de, que no es que una vida valga menos que otra, pero siquiera, muy raro se escucha de que los que enfrentan a la policía son los caídos, sino ciudadanos que están haciendo una labor o que están trasladándose sin nada que tener que ver con estos procesos o manifestaciones. Hay una responsabilidad que se supone que debe de asumir, porque yo no puedo decir, vamos nosotros a, en el sector Rivera del Jaya, vamos nosotros a armar disturbios, ok, yo estoy haciendo ese llamado a que se arme disturbios en el sector Rivera del Jaya. Ahora bien, las consecuencias y los resultados de quién es, de manera directa se supone que debiera de caer sobre quién está llamando a estas manifestaciones. Y aunque suene muy malo, pero entonces cuando se habla de resultados, que de hecho el gobernador decía ayer, y que no asuman que el puente y que esto es por las huelgas, si no es porque es un trabajo que según él, o sea, se va a realizar, no por presión ni nada parecido. Pero entonces los resultados a los que se les llama que fueron producto de esas huelgas, sí se asumen de los movimientos, entonces como que una cosa sí y otra no. Bueno, hay que buscar y evaluar los métodos de lucha. Los grupos y organizaciones populares deben de evaluar esos métodos. ¿Qué está pasando con esos llamados a huelga, con esos llamados a paros a San Francisco de Macorís, que siempre he dicho que son muy justas esos pliegos de demandas que hacen? Porque es para el pueblo, no es siquiera para ellos, no es para su casa, no es para su familia. Es para el pueblo de San Francisco de Macorís. Hay que resaltar eso, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Ahora bien, ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo usted visualiza, o ustedes visualizan como grupos populares, a raíz de las muertes que han estado pasando en los últimos procesos huelgarios, para un próximo paro en San Francisco de Macorís y que Dios no libre que sea por ahora? ¿Cómo se visualiza? O sea, es la misma forma, hay que buscar otro mecanismo que tenga el apoyo de San Francisco de Macorís, porque vimos que nadie o muy poco era los que estaban de acuerdo con estos procesos huelgarios, uno tras otro, en los comerciantes, la población en sentido general. Hay que ver qué es lo que se evalúa cuando se dice que fue un éxito en un 90 o un 95%. ¿Por qué fue un éxito? Cuando al final se está llorando un miembro de esta sociedad. Dos, tenemos dos muertes. Tenemos una llamadita ahí, Francis. Buenos días. Buenos días, Francis. Buenos días a la joven que está contigo. Carolina. Sí, Carolina, bella mujer. Buen día. Yo creo que eso que ustedes dicen, hasta que esto no se le establezca responsabilidades a lo convocante a paro, porque yo siempre he dicho, y yo pongo obstáculos en frente de mi casa, un desperdicio de arena, y viene un motorito, un vehículo y un accidente, a mí que me van a culpar. Sí. Entonces, ¿por qué si ellos hacen el paro? A ti y a la ciudad, a ti y al ayuntamiento. No tienen control de eso, porque ellos se quieren desligar de la muerte y de lo que pasa en los momentos de huelga. Porque ellos saben lo que pasa. Lo dije ayer, ellos saben lo que pasa en la huelga. Y le pregunto a ellos hoy, ¿qué se ganó con esto? ¿Dónde están los resultados que ellos pueden exhibir de la huelga? No sean los muertos y los heridos y todo lo que hay en la calle todavía hoy. Sí. Pero mira, Francis, ayer había en la calle de Macorí también una protesta de los profesores. Sí. O sea, Macorí es un problema que yo no sé cómo vamos a hacer, pero yo dije ayer que está como Pimentel, Macorí. Sí, sí, así es. Macorí está en la misma condición de pobreza para mí que Pimentel. Bueno. Es la misma situación de esta gente que todavía quieren estar en la calle y todo es una amenaza. Así es. Por eso los profesores, yo creo que hay que cogerlo con pinta, porque ya este es un momento que el gobierno debiera estar evaluando cómo ha avanzado la enseñanza. En este año eran como 170 mil millones de pesos para educación y el otro año será más. Sí. Y ellos pidiendo, vamos a tener que juntar todos los ministerios, los presupuestos de los ministerios y dárselo a la educación. Sí, pero ahí discúlpame, ahí voy a diferir. Dígame mejor. Por de los 170 mil millones y todo el presupuesto que viene. Si vemos qué está pasando, o evaluamos qué está pasando con ese dinero y vemos imágenes de cómo están muchos centros educativos, ahí hay que ver. Tú ves, porque debemos también... Para mí no son los centros educativos, para mí no son los centros, para mí no son los centros personales que son los profesores y los estudiantes. Sí. Las condiciones, me refiero. Bueno. Así es. Yo soy el que yo soy, yo no soy profesor. A mí no pueden darme un estado de eso, me lo dan de mi carrera y yo me quemé, estoy mal. Ya. Esa misma mala preparación, la estás llevando a la sala. Así es. ¿Se cortó? Sí, ya terminó. Bueno, doctor, mire, eso es así. Nosotros tenemos dificultad y el 4% no ha resultado en lo que se diría la proyección, que si nos piden mayor inversión para mejores resultados, los resultados han sido pésimos. Miren, en segundo orden, a decirle que estará expuesto los restos de Cristian González en la funeraria Don Benigno, a partir de hoy, y el Colegio de Abogados de San Francisco de Macorí, la provincia de Duarte, está anunciando que estará allí y para que toda la clase jurídica vaya a darle el último adiós al amigo Cristian González. Miren, en otro tema, y finalizando el bloque, tenemos que la sociedad sigue teniendo reacciones en los distintos sectores. Esta vez, intentan paralizar transporte de San Francisco de Macorí y Santo Domingo, tras conflicto entre choferes y dueños de Guagua. El primer autobús que salía hoy a las 6 de la mañana de San Francisco a Santo Domingo fue amenazado con no dejarlo salir por parte de los choferes de la ruta, ya que aseguran los propietarios de Guagua les adeudan un dinero... Tenemos ahí imágenes en vivo, Francis. Sí, de compras de los terrenos donde se encuentra dicha parada. Los choferes reclaman la parte que le corresponde de su dinero. Veamos declaraciones, porque ahora no entiendo... Están en vivo aquí. Esto es en este mismo instante, porque se nos reportó la situación y esto en la calle Castillo, donde está la parada, como le dicen de las voladoras y eso, de la... el transporte público local, está próximo a la otra compañía y frente a de norte. Esto aquí, porque hay un conflicto, pero esta es la parte de que les adeudan un dinero de la compra de los terrenos donde se encuentra dicha parada. Los choferes reclaman la parte que le corresponde de su dinero. Esto es un conflicto entre choferes y dueños de autobús, que no entiendo dónde está, parece que son socios en la compra del terreno donde está el local. Mira, es una situación que es bueno esclarecer. Antes que todo, en unos instantes estaremos viendo declaraciones. Estamos hablando de medio de transporte, un tipo de servicio que es utilizado para muchos ciudadanos de San Francisco de Macorís, que se trasladan muchos a trabajar, otros que llegan al pueblo y que aunque hay otros servicios que se ofrecen cerca en esa misma zona, como bien dices, Francis, entendemos que es algo vital para los ciudadanos de San Francisco de Macorís poder recibir este tipo de servicio. Ahora bien, estas confrontaciones o situaciones internas, ahí vemos imágenes de esto desde tempranito, en la madrugada, vamos a decir. Sí, a las seis de la mañana. Estas confrontaciones, al final los afectados son los ciudadanos franco-macorizanos que se mueven de un punto a otro. Estas diferencias nosotros entendemos que deberán de resolverlas de una manera u otra cuando se trata de un tema económico. Bueno, un tema sobre todo de transporte, porque el ciudadano que usa, mírenlo ahí, ellos están todos ahí apostados. Y al parecer es un conflicto real que le están condicionando la salida del autobús a una negociación entre dueños o propietarios de autobús y los choferes. Vemos que la policía está ahí también, al parecer, para evitar confrontaciones. Y te voy a decir algo, que así siempre ha sucedido. El usuario no debiera estar padeciendo de estos problemas. ¿Por qué? Porque el Estado, quien tiene la responsabilidad del tránsito terrestre y de todo el sistema de transporte, porque eso es un asunto vital para el desenvolvimiento diario de ciudadanos en el país, pasa en todo. Y por eso es que se le ha dicho en un momento determinado, o se le ha criticado a los choferes que ellos piensan que son los dueños del país, y que los gobiernos le hacen una especie de referencia, de miedo, y que aquí, aquí en la República Dominicana, aún no se ha logrado. Aunque vemos una etapa de tranquilidad, de sosiego, pero hay que ver cómo se han escenificado hechos, incluso con muerte, porque ellos así es que actúan. Ahora, en el caso de aquí de Macorís, me luce que es un conflicto privado entre ellos y que está afectando a las personas que debieron de desplazarse a tempranas horas, y te voy a decir algo, van a este tipo de transporte, porque... Mira los ciudadanos ahí. Van a este tipo de transporte, ¿por qué? Porque tienen una hora específica que no la tiene la compañía privada, y les es más favorable, porque también ellos han ido mejorando. Y es más económico. Han ido mejorando la calidad del transporte y la condición, eso hay que decirlo. Yo he viajado por ahí, y puedo decir que son amigos míos todos, dueños y choferes. Son mis amigos, somos de aquí, me conocen y yo los conozco. Pero debieran de evitar que se les entorpezca el libre tránsito a los usuarios, Hay que resaltar, en el sentido de ese poder que tiene el transporte en República Dominicana, y que ha ido disminuyendo y que se le ha quitado mucho, a raíz de la implementación del metro de Santo Domingo, hasta de los mismos transportes por cablería o el teleférico, como se le llama. Esto yo creo que es una medida del gobierno, cuando se inició con el tema del metro, quitarle fuerza, y lo ha logrado. Y también, ya por último, las situaciones que se están presentando con el aumento en Santo Domingo. Esto es un caso. Miren, vamos a ver las declaraciones recogidas en estos momentos para escuchar de los actores, qué vale la situación por la que ellos están reclamando y paralizando el paso de los viajeros. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, recuérdense que estamos tratando de conectar en vivo. Son imágenes inmediatas desde el lugar donde está la parada. Entonces, Carolina. Decía que la situación que ha vivido el transporte en República Dominicana y ese proceso de debilitamiento que tiene hoy día, creo que ha sido trabajado desde el gobierno, o sea, buscando las formas o las medidas para que los usuarios no dependan 100% de lo mismo, porque cuando hay confrontaciones como esta, que podemos ver, quienes los afectados son los usuarios, con el tema de los aumentos, confrontaciones internas, y cuando decidían en aquellos momentos paralizar, cerrar vías, no sé si recuerdas, pues era una situación que ponía en paro a Santo Domingo y en tensión al país, porque se entendía, y utilizabas el término que se les llamaba anteriormente, los dueños del país, cosa que ya no es tanto así. Nosotros vamos a estar en unos instantes escuchando, vamos a estar escuchando declaraciones de los actores, de los que están involucrados en esta confrontación, de la parada de Guadalajara. Para un país, para una ciudad, vamos a ponerlo aquí, la importancia que reviste tener un transporte organizado, pero no un Estado o gobierno local ausente del control. Siempre he sido un crítico de la debilidad que genera la política, porque debilita la estructura de tránsito, del departamento de tránsito y el poder que tiene el ayuntamiento. Y no han podido ponerse de acuerdo. Basta con hacer cumplir la norma, el transporte local tiene la obligación de reportarse al ayuntamiento para registrar sus vehículos y sus empresas, porque son empresas de transporte. Vamos a ver, ya tenemos las imágenes. Buenos días. ¿Quién está? ¿Por qué? ¿Por qué pasa tanto que hay que ganar? ¿Cuál es la situación, señor? Oye, lo que está sucediendo. Estos dueños de Guagua le prometieron a algunos choferes de los que están a pie, que no están trabajando, de darle 10, 50 mil pesos y 25 mil pesos a los ayudantes. Nosotros cuidamos, está bien, que estaba bien, para no ofensarlo por el derecho de la casa, porque nosotros trabajamos muchísimo para pagar esta casa. Está bien, ellos pusieron su vehículo, pero nosotros lo que queremos es que ellos nos den eso para que estén tranquilos. Y ese choo no le cuadra a ellos. Todos los días ese cándalo, todos los días y todos los días. No, supuestamente dice que lo van a dar hoy, pero vamos a ver lo que sucede. Supuestamente. No lo han dado, supuestamente. No, vamos a seguir la lucha. No, si no, no lo vamos a seguir la lucha directa. En la lucha vamos a seguir. Hasta que esto se canse. El problema ahora mismo lo tienen algunos dueños, como dos dueños, porque ellos son 11, pero como algunos dos dueños no quieren ponerse de acuerdo, entonces los otros dicen que es fulano y fulano, que no quieren. Tú ves, pero que entonces es un lío para ellos, porque ellos son los que tienen su capital metido. Está bien que nosotros somos los choferes, pero que ellos tienen su capital, que eso es lo que ellos tienen que ver. Y a ellos no les cuadra todos los días el problema. El transporte está normal. Ya el transporte está normal. Ya usted sabe. Gracias, profesor. No entendí, le está paseando. Ya tenemos más claridad, Carolina. Esa es una promesa de pago como resarcimiento de labores realizadas por los choferes y anda entre 25 y 50 mil pesos. Y si no son tanto, y si son 11 los propietarios o asociados en ese transporte de San Francisco, Santo Domingo, yo creo que deben buscarle la salida y procurar evitar que haya mayores entorpecimientos porque nada que ver tiene el ciudadano que debe de transportarse y llegar a una hora a Santo Domingo. Hay un dato importante que él dice que no hay ninguna situación con el transporte que está de manera normal. Todas las personas que tienen que salir de Santo Domingo que utilizan o que van a utilizar el transporte de las guaguas voladoras, como se le conoce, pueden hacerlo. Está funcionando el servicio, deben de resolver y supuestamente dice el señor, el chofer, que ya hoy pues será resuelta esa situación. Así esperamos. Y no poner a los ciudadanos o que los usuarios de esta ruta lleguen tarde a su trayecto. Y estar con la incertidumbre de si me voy aquí o me voy allá o si voy a salir tarde o voy a salir temprano. Bueno, señores, así amanece San Francisco de Macorís con el dolor de Cristian, del fallecimiento de Cristian González y también el conato que se registró tempranas horas de la mañana de hoy, 14 de agosto, en la parada de la ruta local San Francisco a Santo Domingo por un conflicto entre choferes y propietarios de la ruta. Esperamos, reitero, la solución y que no afecte a quienes deben de movilizarse por la importancia que reviste el transporte organizado en la República Dominicana para el desenvolvimiento de todos los ciudadanos a los distintos puntos que tienen que diariamente transitar. Mira, cuando se dan negociaciones, acuerdos de trabajo en consenso, tú tienes que saber ceder, o sea, y saber cumplir tu palabra. Si hay un acuerdo que ya se logró anteriormente, pues luego no puedes decir que no lo vas a cumplir o que no lo vas a hacer por una u otra razón. No hay forma a menos que sea, pues que pase una situación que no les permita cumplir. Tenemos declaraciones en vivo nuevamente. Vamos a escuchar. Vamos a ver, estamos en directo desde la parada. Amamos un dinero que tienen que darnos aquí en la parada y tengamos un paro sin límite, porque nosotros queramos que nos resuelvan a nosotros el dinero. Yo soy cobrador de aquí, tengo así 22 años y necesito mi dinero que tienen que darme y ellos se lo dieron a uno y quiero mi dinero. ¿Qué cantidad? A mí hay que darme 25 mil pesos, le dejó en eso, ni eso me tocaba, me tocaba más dinero, pero le dejó eso porque quedamos de acuerdo. Ellos se lo dieron a uno y yo quiero mi dinero. Aquí hay un paro hasta el límite, aquí la primera ua no va a salir, aquí ninguna van a salir hasta que ellos no nos resuelvan aquí, por favor. Los choferes tienen un alegamiento que ellos son dueños de la propiedad, ¿verdad? Hay un título que dice que son 18 dueños que se hizo un préstamo, donde 11 dueños acumularon medio millón de pesos para comprar la terminal. Entonces, los choferes y cobradores creen que son dueños de la terminal, andan alegando que le den dinero para quedarse en la terminal porque ellos son dueños, ellos no son dueños porque se habla con documentos. Fuimos a la fiscalía, la fiscalía le dijo que ellos no tienen nada que alegar porque con los documentos que se hablan. Ellos dicen que hay que dar dinero. No ven, no ven, no ven. Mi amor, el dinero que ellos dicen eso es imposible porque a ellos se les deja 50 pesos que a fin de año se los reparten todos los años. El grupo de choferes y cobradores que cada dueño deja 50 pesos por cada salida para entregarse a ellos y repartírselo a fin de año. ¿Y se reparten cada año? A fin de año se los reparten choferes y cobradores. Entonces ese dinero 25 mil, ¿de dónde ellos dicen que? No sé de dónde que ellos quieren que se lo busquen porque ellos dicen que son dueños de la propiedad y si ellos fueran dueños de la propiedad, cuando uno hace un lío de un vehículo que es una guagua de 74 mil dólares y se busca un millón de pesos y se compra, entonces ellos son dueños de la guagua también. Esta propiedad es de 18 personas y hay un título con los 18 dueños reclamándolo de nosotros, reclamándolo de nosotros. Mira, nosotros vamos aquí. Exactamente, ponganlo así. Echámonos. Es la propiedad de quien? De nosotros. Es la propiedad de nosotros. Es la propiedad de nosotros. Es un sindicato todavía. Yo aquí, 22 años aquí, 22 años aquí, esa no tiene nada aquí. Para que sean ustedes. Cuando nosotros vivimos en una partida de Caribe, que en mi casa fueran a 5 de la mañana a buscarme, que llevan otro hermano mío sin saber de nada de transporte. Ahí si nosotros eran buenos por ahora, que no tienen que partir guagua, somos una basura para los dueños, pero van a tener que coger lucha con nosotros. Ay, Dios mío. Bueno, qué difícil situación. Esto pasó antes de las declaraciones últimas, pero creo que es un conflicto y alguien debe mediar porque si lo han llevado como sindicato, tendría él razón de que es de todo. Pero esto es una inversión privada que ha hecho un grupo de miembros del sindicato, no el sindicato, porque está a título personal de cada uno. Entonces, es un conflicto y se confunden los derechos y ellos pueden estar alegando derechos donde no lo hay. Ya entiendo. Así que hay un derecho adquirido, sería. Sí, como que ellos son parte o miembros del sindicato. Ahora bien, más conviene en la actitud que está el cobrador y el chofer es que se le explique más tarde o temprano con esa actitud de que lo que se trata es del negocio de un grupo de empresarios del transporte que pertenecen a un sindicato. Si ellos no aclaran que ahí no reside el sindicato, están engañando a esa población y esa población se está empoderando y le va a ser muy perjudicial al negocio. Porque, oye, Meto, mantienen una posición, creencia, entienden que siendo parte del sindicato choferes, cobradores y propietarios, se cree que ellos son parte de la propiedad del sindicato y no parte de un grupo de propietarios. Sí, es una situación un tanto confusa. Hay que estar dentro del ambiente, Francis, y según las declaraciones que dan uno o dos de los choferes, tenemos otras declaraciones. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuál es el motivo de esta situación? Sí. Ya, arrancamos. Sí, buenos días, ¿cómo está usted? Mire, caballero, aquí estamos en una situación en la cual los choferes están haciendo vandalismo, exigiendo un derecho que ellos tienen de un 30% de la terminal, lo cual ellos no tienen ningún documento con la voz que ellos son dueños de eso, ni propietarios de la terminal, yéndose al programa de Ale diciendo que van a hacer juega como si ellos fueran a ITRAN. Aquí el único medio para el transporte a San Santo Domingo es ITRAN. Ellos no son ITRAN para parar el transporte en San Francisco en Macorís. Así se fueron al programa ayer a decir que ellos iban a parar el transporte, que iban a hacer juega, que iban a hacer esto. Si ellos tienen el derecho, es lo que tienen que exigir lo vía a la justicia, vía legal, yéndose a los tribunales, yéndose a la fiscalía y demostrar que ellos son dueños de esa propiedad. Los cuales los dueños no van de acuerdo con ese vandalismo que ellos están rompiendo cámaras, destruyendo las paradas, laigando piedras, alejando el cliente, el pasajero, los tienen desasitiados, los mismos choferes con ese vandalismo. Los cuales todos los dueños que están alrededor mío no están de acuerdo con eso. Si ellos tienen derecho, que vayan y lo exijan a la justicia, por lo legal. ¿Qué es lo que ellos están exigiendo? Ellos exigen un 30% de la parada, lo cual eso se compró entre 18 dueños en el 2006. El 17 de junio del 2006 se compró esa terminal los dueños, todos los dueños de la propiedad. ¿Sobre un incentivo que se da a diario de 50 pesos? Se les saca 50 pesos por guagua para ellos. Ellos se reparten al año 346 mil pesos para ellos. ¿Todos los diciembre se los reparten ellos? ¿Se le va a clara la situación entonces para que la población entiende? La población entiende que ellos están en un derecho que no ha adquirido, un derecho que no le pertenece, haciendo rebuses, haciendo varias cosas ahí que no son legales ni válidas. Lo cual ellos están actuando con chantajismo y terrorismo al cliente, al dueño, a todo el mundo, yéndose a la prensa, desmintiendo cosas que no son, hablando cosas que no son. El nombre mío es Luis Salomón Acosta, secretario general del Simichoprode. Sí, la señorita aquí. Nada, aquí ven. La reacción posterior fue que en Navidad ya no tenían nada y quisieron también y se le acordó lo que dijo la señora. por eso no tienen el respaldo de los sindicatos, porque han entendido que es un exceso el pedido que hacen ya fuera de lo que se le había dado y se acordó darle algo, pero ellos lo han exigido de mala manera, dañando, como vimos, parte de la infraestructura que es de madera muy vieja, esa es una de las pocas casas que quedaban en esa zona, quedan algunas, que nosotros no hemos sabido preservar el patrimonio o la arquitectura de cómo surgió San Francisco o las primeras viviendas de San Francisco, esa era una, una galería, un estilo muy bonito y ellos no han entrado en entendimiento porque ellos parece ser que cada vez que se reúnen quieren ir a pelear. Parece que son reincidentes. no tienen derecho a la propiedad porque está más que claro que usted no puede alegar con lo que no cuenta, es decir, si usted no tiene vínculos de inversión y usted ha sido un empleado y a la vez ha sido liquidado, debe de tener un poquito de cuidado al exigir y no poner entre dicho a tantos hombres, yo conozco a la mayoría, que son gente de trabajo. Mira, hay que decir que estas acciones, independientemente de cuál sea la situación, con razón o no, se entiende que son actos vandálicos, usted no puede dañar la propiedad privada, usted no puede andar haciendo disturbios y dañando una estructura, dañando su lugar de trabajo, si se quiere, si usted es empleado de ahí, porque vamos a suponer que es cierto que le corresponde esa liquidación, pero si hay una... No, ya pasó, la liquidación, no se puede hablar de liquidación, porque lo que me informan a mí es que ellos fueron liquidados, inmediatamente fueron liquidados ante el tribunal, es decir, no tienen otro derecho que reclamar, porque fue consensuado. Pero, o sea, sí, la parte que quiero decir que aún siendo así, usted no puede andar por el mundo, por las calles haciendo disturbios y ahí están las declaraciones, entonces ahí entramos al plano real de que hay un título establecido, o sea, usted no tiene, usted no tiene en este título, su nombre no está aquí escrito, no tiene ningún derecho en ese sentido, las guaguas no son suyas. Ellos se quejan de que fueron peón de grupo para hacer un grupo subversivo en contra de Caribe Tú. Óigame eso, lo que declaró ese señor. Y sí, también entiende como que fueron, aparte de ese proceso de crecimiento, de la ruta y de todo lo que se dio hasta hoy día. Pero ya fueron resalcidos sus derechos adquiridos en la liquidación que recibieron individual todos. Lamentablemente. Y que a la vez, y a la vez, se le otorgó en Navidad un aporte y creo que se le ha estado haciendo. lo único que ellos lo quieren ahora, ese grupo. Hay que decirle, lamentablemente, amigos choferes, vamos a seguir, así iniciamos en de mañana con todas estas situaciones de los choferes y vamos a darle seguimiento y esperamos que ellos entren en razón y haya una buena mediación. Vamos a recordarles que la clínica dental doctor Vargas, la doctora Diana Vargas, cirujana bucomaxilofacial, está ofreciendo y ofrece sus servicios en el Centro Materno Infantil en CENMI para usted cuidar su salud bucal. Visite la doctora Diana Vargas Castro, cirujana bucomaxilofacial, prevención y rehabilitación bucal. Bueno, cuando papá lo lleven a su prevención bucal, entonces lo acomodamos, ¿verdad? Con L.I.R. comercial, lo que papá quiere, encuéntralo en L.I.R. comercial, televisor Panasonic 32 pulgadas a tan solo 8,995, televisor Smart Matis de 32 Westinghouse de 40, llévatelo por 2,000 pesos de inicial y si papá tiene su televisor, acomódalo en un sillón reclinable desde 8,995 en diferentes modelos y tamaños. Ponga papá contento, celébralo solo en L.I.R. comercial, donde todos califican. Ahí en pantalla tienen los teléfonos para que vaya haciendo su cita. Somos agentes del banco Empire. Muy bien, vamos nosotros a conectar ahora con WhatsApp y los amigos televidentes que nos han enviado sus mensajes. Iniciamos con Joel Martínez que nos envía la información para los estudiantes de la UAS y el calendario. Ya pueden, vamos a leer a todos los estudiantes de la UAS, ya está disponible el calendario de inclusión de asignaturas. Vamos también a decirles que pueden entrar por autoservicio. Nota, la inclusión será general para todos los estudiantes puedan completar los créditos que necesitan. O sea, está habilitada para todos. Solo inclusión, no retiro. Para mayor inconformación, comunicarse a los teléfonos de los muchachos del Felabel. Tenemos al número que termina 0704. A esta hermosa princesa, buenas, favor, felicitarme la princesa de la casa, Agni Santos, qué bella. Felicidades para ella. Flaco, pero esa música no es una música más activa. Una hermosa joven que está de fiesta de cumpleaños, felicidades para ella. El que termina 7978 nos dice, buenos días, es lamentable lo que ha hecho la compañía MUNE con los ahorrantes, poniéndola en China con el dinero. Bueno, ahí nos Juanas de Lensanche Eduardo nos envía esta hermosa postal, muchísimas gracias, Dios también te bendiga Juan a ti. El que termina 9097 dice, saludo, buenos días, es para comentar sobre algo que me pasa a diario en los supermercados de San Francisco de Macorís. Siempre que uno compra se quedan con los pesos sobrantes, llámese 2, 3, 4 pesos, esto no es justo porque si van 10 gente y se quedan con ese menudo, ¿por qué ellos no absorben el peso completo y no quitárselo a uno? Deben de tener devuelta a menudo los lugares donde se entiende que hay mucho cambio. Por eso se estila que haya redondeo y compre entonces los productos que están redondeados y sabemos que ciertamente se queda un gran dinero en las alcas de los negocios por el tema de la devuelta. Pero consumidor y usted como consumidor, nosotros como consumidor tenemos que avanzar. Vladimir Mejía desde Salcedo nos dicen súmenle esos muertos al caco de muñeca. Dios. No, no, hay que respetar. Así no. Vladimir. Ha manejado más de mil millones y no ha hecho una letrina. Vladimir. Tenemos a Reinaldo desde Hostos que nos envía Buen día Carolina y Francis. Hostos en este momento se quema, quema neumáticos frente a la Junta Municipal en demanda que se pare la designación del personal de otros municipios acá. Están designando personal de otros municipios en Hostos. Esto impuesto por el presidente del PLD Juan Victorio dice Reinaldo y ahí nos manda la imagen de Hostos y nos informa que la policía presa al dirigente comunitario Luis Polanco por la protesta. Eso está pasando ahora mismo en Hostos. Vamos a estar dándole seguimiento ya el departamento de prensa estará abordando esto. Mira, hay algo que me refieren a través de mi fuente que estos choferes o cobradores fueron liquidados dos veces porque ellos han hecho dos líos. Ya está bueno. Tienen que frenar porque los derechos son hasta un punto porque usted tiene que ser consciente. Y creando disturbios. Esto es lo más grave. Parece que lo gastan inventan otra cosa. Bueno, vamos a la pausa y regresamos en breve. Así iniciamos en De Mañana. Un contenido amplio. Vamos a la pausa. De mañana Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana y a quienes sintonizan a esta hora buenos días y gracias por estar ahí. De Mañana ha tenido un inicio de mucha información y sobre todo el conflicto de los choferes con los choferes liquidados y cobradores y los propietarios de los autobuses. Lo cierto es que la información nos entrega una realidad de que estas personas han sido liquidadas dos veces. Han creado otras situaciones por entender que ellos merecen más porque ayudaron al inicio a establecer la parada ahí pero no es posible que permanezcan como socios y que serán sometidos o sea si cometen un exceso serán sometidos. Vamos a recibir esta llamadita buenos días buenos días buenos días buenos días bien adiós las gracias buenos días Francis si hay una pequeña pincelada sobre lo que el tema nos choce muy bien ayúdanos ese cobrador del cual sale ahí a Celucía que tiene 22 años trabajando ese chofer se liquidó con 150 mil pesos oye eso ese cobrador perdón ese cobrador trabajaba con un compañero nuestro y por los años que tenía en labor se liquidó con 150 mil pesos el otro chofer del cual sale siempre desde voltoso diciendo como que no le dan las prestaciones que merecen que tiene ese chofer no tiene unidad sin nada en nuestro sindicato primeramente no tiene carnet que acredite que es miembro del sindicato fue el mismo del sindicato en unos años anteriores y tú sabes que para uno tener el derecho sobre la institución uno tiene que estar identificado con un carnet o para usted poder su derecho de propiedad usted tiene que estar en un testamento o un título en cual se determina y diga que usted no es esa propiedad así es esa persona lamentablemente están exigiendo un derecho y están confundiendo lo que es la situación con lo que es la propiedad de nuestro terreno una preguntita luego de que ellos fueron liquidados por ejemplo este señor que usted dice que ya se liquidó continuó trabajando como chofer no, no, no esa persona no está laborando como chofer esos chofer siempre están en lo que es asistiendo a la parada buscando mediaciones de que lo puedan mandar en una guagua o de que un compañero le dé 100, 50 pesos así es que se está manejando ese asunto ahí y como son personas y los compañeros nuestros los cuales elaboraron en cierto tiempo pues no se les diera la cuenta de que puedan asistir a lo que era nuestro sindicato a nuestro local ya ¿cuántos choferes hay exigiendo o demandando que se les que les paguen solo esos dos ahí en realidad en realidad los choferes los cuales están exigiendo son choferes los cuales ya no están laborando ya no están ejerciendo ningún tipo de compromiso con el sindicato visto que hasta los caminenses ya que lo dictaban como miembros de la institución ya no lo tienen porque vendieron y como un miembro vende lo que es su identidad institucional tiene todo el derecho de esa institución ya ¿cómo se da el proceso de vender su carnet o sea ¿está ahí? sí, sí lo escucho o el derecho ¿verdad? o el derecho primero tiene que ser miembro del sindicato o se admite al sindicato y ya es parte de ustedes y puede ejercer la función de chofero cobrador perfectamente así es así es bueno pues esperamos sí para pertenecer a la institución de este lema como comunicador ustedes necesitan tener lo que es la identidad de esta institución claro y la admisión bueno entonces es posible que estos caballeros al tener aún y ustedes no le haberles limitado a que estuvieran ahí por un asunto de subsistencia quizás porque lo que entiendo es que ellos van a ver si se buscan el moro a buscársela como se conoce perfectamente así es ¿qué medidas tomarán ustedes en este caso? bueno en este caso la única medida y la única opción ya visto que ya lo que están provocando lo que es dar intervicio a la propiedad privada aparte de la desinformación a nuestros usuarios y lo que es alguien tal o los usuarios nuestros de nuestro transporte tomaremos las medidas necesarias en este mismo audición muy bien bueno es muy lamentable gracias por esa información muchísimas gracias muy edificante ver el daño que le puede causar a la marca a la imagen de estas guaguas voladoras esta situación ellos han mejorado mucho que da gusto ir con ellos son gente responsable prefiero montarme ahí prefiero montarme a mí me gusta ahí mira saber la imagen de estos muchachos como se expresan la vestimenta que tienen como sudados o sea muy agitados si muy agitados venden una imagen de que si estos son los choferes que manejan la guagua que eso fue lo que pudo percibir lo piensa y le está haciendo mucho daño esta situación ahí está la música Vladimir buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días Carolina que tal y ustedes bien adiós las gracias como dicen en mi campo como le amanece bien que lindo que lindo el cafecito el cafecito que lindo gracias a Dios presente vamos adelante vamos para adelante Francis Carolina protestan contra bloqueos de presupuesto en la educación en Brasil cientos de personas salieron a las calles ayer en más de 80 ciudades de Brasil para protestar contra los bloqueos presupuestarios en la educación y para expresar su descontento con la política del gobierno de ultraderechista Jair Bolsonaro para este sector veamos estamos en las calles para luchar y siempre vamos a defender nuestros derechos no los vamos a abandonar el pueblo se tiene que organizar para derrocar este gobierno este gobierno tiene que acabar ahora o si no el país va a acabar bueno señores ahí están las declaraciones por parte de esas personas por allí en Brasil miren condenan a 20 años a un hombre que usaba a su hija como si fuera su mujer en Atomayor se trata de Amaury Peguero acusado de violar a su hija y utilizarla como su mujer que bárbaro es este hombre veamos declaraciones de la madre de la menor adelante convivían como 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 que si fueran marido y mujer él la tenía de hasta de día la agarraba no una sola vez de día y varias veces en lo que pasó esos tres meses varias veces conviviendo ellos bueno señores ahí están las declaraciones que fuerte esa información que mal cae muere niña tras lavarse la cabeza con insecticida para eliminarle para eliminarse piojos un adolescente de 12 años murió luego de que sus padres utilizaran un insecticida para eliminar los piojos esto ocurrió en la comunidad de Guayubín de la provincia de Montecristi se trata de Darlene Perdomo quien fue llevada a la clínica de San Antonio y según diagnóstico médico habría fallecido por intoxicación con órgano fosforado se informó que en el lugar de sus padres que los sus padres le lavaron la cabeza con un insecticida de nombre bueno diazoñón diazoñón o diacinón porque esta tenía piojos oh Dios caramba que lamentable de por Dios miren entrando ya en el ámbito local regional encuentran hombre en estado de descomposición en Cuavarriva aquí en San Francisco de Macorís el ochizo fue identificado como Horacio Ventura García ultimado de un disparo en la cabeza de la comunidad de Cuavarriva aquí en San Francisco de Macorís el cuerpo de Horacio Ventura García fue encontrado gracias a que el confeso homicida identificado como Ramón Abreu Mejía acompañó a los miembros de la Policía Nacional hasta el lugar donde se encuentra el cadáver escuchen bien donde aún permanece el cadáver el cual será levantado en el día de hoy por las autoridades o sea este miércoles el cuerpo se encuentra en estado de descomposición hasta el momento se desconocen las razones que motivaron al homicida wow impactante señores ahí está fallece joven en San Francisco de Macorís había sufrido accidente en Cenoví Richard Manuel Méndez de 22 años de edad falleció tras permanecer por más de 20 días hospitalizado en el hospital traumatológico profesor Juan Bosch Delfino La Vega luego de sufrir un accidente en la bomba de Cenoví el cuerpo del joven está siendo velado en la funeraria de Don Benigno adelante soy papá de Richard Manuel Méndez López tuve 23 días hoy tuvo 17 días en coma lamentablemente no lo logró se luchó se luchó y no lo logró ¿qué edad tenía el joven? 21 años ¿dónde residía aquí? residía aquí en la libertad prendía con el Santa Rosa miren familiares de hombre ultimado en San Francisco de Macorís identifican supuestos homicidas de sus parientes familiares del fallecido Vladimir Antonio Tavares ultimado a tiros adelante mi hijo me lo mataron hace 8 días él andaba con un ron bebiéndoselo y estaba en una cafetería bebiendo entonces esos tipos le cayeron atrás me lo atracaron me le quitaron el dinero y me le largaron dos tiros me le quitaron a vida ¿cómo se llamaba su hijo? Vladimir Antonio Tavares eso sucedió el pasado sábado sí hasta el momento ¿conocen ustedes? ¿saben quiénes fueron estas personas que le hicieron eso? hay uno que se llama secuace y un negrón y Iván Santo Iván de los Santos ¿qué le han dicho a los otros? no nosotros pusimos la querella llevamos todo pero no han hecho nada no han hecho nada yo le pido a las autoridades ellos andan en la calle como si nada entonces las autoridades no han hecho nada ¿qué andan en la calle como si nada? como si nada la gente lo ha visto que andan así como si nada ¿saben? y mi hijo lo que trabajaba era hoyos tibulares hasta de noche venía lleno de logro trabajando porque a él le gustaba mucho trabajar eso fue por envidia y traición que hicieron eso lo atracan y entonces le tiraron los tiros hasta de espalda porque le tiraron y me quitaron la vida ahí está protestan en Arenoso exigiendo arreglo de calles y el cese de los apagones adelante lo que pasa es que aquí tienen cuatro días que nos mandan la luz y la presión está acabando aquí en Zumba y también en todos estos sitios lo sentimos por la emergencia y la gente en el tránsito de la calle pero nosotros nos vamos a morir aquí trancados también ¿cómo se llama este sector aquí? Zumba 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 mira síndico vengan a la luz porque por eso que van a buscar todo esto Antonio que lo que pasa es que este sitio está muy abandonado por los síndicos por el presidente por todo aquí primeramente esos hoyos dan asco y después la luz no la paga si le vale porque en mi casa en mi casa apaga la luz y si no la paga la cortan al otro mes ¿de cuándo no llega la luz? hasta el 4 de 4 no hay luz hoy queremos la luz pepiquetea oficina regional de educación en esta ciudad en reclamo de diversas demandas así que cientos y cientos de profesores se apostaron frente a la regional de educación exigiendo y criticando el proceso que se está llevando a cabo en el concurso de oposición previo a esto se trasladaron al Vicente Aquilino Santos donde ellos continúan rechazando las medidas y lo que está sucediendo en los actuales momentos en ese concurso miren señores ruta San Francisco Santo Domingo aumenta precio del pasaje 10 pesos le fue aumentado el precio del pasaje desde San Francisco de Macorís hasta Santo Domingo desde el pasado lunes ahora el pasaje cuesta 260 pesos adelante desde el sábado aumentamos cuál fue la tarifa que aumentó estaba 2 y medio aumentamos 10 pesos a 260 me dice desde el sábado esto por el llamado con otra del aumento miren señores rutas San Francisco La Vega Santiago Cotuí Villarriba Nagua no aumentan precio del pasaje los dirigentes los dirigentes de la ruta de Santiago dijeron que serán los últimos en aplicar el aumento mientras que lo de La Vega expresaron que no aumentarán la ruta San Francisco Cotuí se mantiene igual mientras que Villarriba y Nagua aseguran que valoran el aumento y en lo adelante van a analizar la información lo que ha estado sucediendo en torno al aumento en el precio del pasaje a propósito de esto pasajeros opinan sobre aumento del precio del pasaje y también posiciones encontradas más adelante estaremos presentándole las declaraciones de esos pasajeros miren de último minuto nos llega la información de que el abogado el cuerpo del abogado Cristian González está siendo trasladado en estos momentos desde la ciudad de Santiago hacia la ciudad de Santo Domingo para practicarle los exámenes correspondientes ya en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF hablamos de prueba verdad balística hay todo lo concerniente caramba lamentable esto desde aquí nos unimos al dolor que embarga la familia de este abogado Cristian González muy lamentable señores así que ahí está inmediatamente señores vamos a ver porque en Osto están protestando hay un conflicto por allá en Osto que se ha registrado debido a una situación frente al Cabildo se hablan de algunos disgustos por unos nombramientos que se han producido recientemente y por esto desde tempranas horas de la mañana de hoy han estado reclamando por allá en las proximidades del Cabildo en el municipio de Hostos así que ahí vemos imágenes acabaditas de llegar bueno en vivo señores conectamos en vivo en estos momentos justamente con lo que está ocurriendo en el municipio de Hostos una situación tensa ahí está por allá se encuentra nuestro corresponsal Pedro José Tifa así que protestando en Hostos ahí está hace un momentito Franci le daba la lectura al whatsapp de este informe y nos llega la información calientita de la mano de nuestro corresponsal Pedro José Tifa así amanece el municipio de Hostos en el día de hoy cobertura regional de todo lo que acontece tempranito y nosotros le llevamos las informaciones de primera mano gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares bendiciones feliz resto del día Francis Carolina es todo por el momento regreso con ustedes gracias gracias bueno yo no creo que deba de por unos nombramientos y un asunto en Hostos que se estén desacervándolos recuérdese que la política tiene y trae lleva y trae y están en un periodo electoral ya empiezan a ser aprestos aquí apenas le queda a toda la municipalidad voy a hacer un recuento rápido estamos en agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero y febrero apenas seis meses de gestión si es como dice la constitución porque a partir de este año 2020 que el próximo año las elecciones municipales serán en febrero y esas autoridades en vez de ser en mayo como solía ser y entraban el 16 de agosto ahora las autoridades municipales entrarían a ocupar su puesto el día 24 de abril que es precisamente el día de los ayuntamientos en la República Dominicana hago esa aclaración para que no se vuelvan locos y estén ahora deben dar respuesta el ayuntamiento tiene que informar trimestralmente sus ejecuciones y sobre todo ahora el 16 que de esperen que de la memoria a ver que es lo que trae porque tiene que transparentarlo todo lo que usted quiera saber tiene que darle seguimiento le digo a los amigos de agosto a los políticos allá que espere el 16 de agosto ahora en esta semana a ver que les dicen sus alcaldes como yo estoy pendiente del alcalde de San Francisco de Macorís que nos va a decir en que ha invertido durante un año su dinero el dinero del pueblo hace un momento cuando conectamos con whatsapp el amigo televidente de hostos Reinaldo nos enviaba la información de las protestas que se estaban escenificando en esa comunidad porque se está trayendo personal de otra comunidad a trabajar en hosto y de hecho también nos dio la información que había sido sometido o apresado un dirigente comunitario de la zona por los disturbios tenemos que ser un poco cuidados no podemos por todo estar haciendo protesta porque a donde vamos a llegar hay otras situaciones que entiendo que ameriten tal vez en la misma situación de hosto más que un propio personal que se esté cambiando mira veo las informaciones que nos trajo Vladimir y la producción del joven que murió en el accidente que tenía un joven de 22 años que tenía 20 días hospitalizados continúan los accidentes de tránsito llevándose la vida de ciudadanos mire ahí la imagen que pena para la familia para la comunidad para nosotros que nos hacemos eco acá de la producción del cuidado que hay que tener de la precaución en el volante es penoso decir que los accidentes de tránsito cuando muere una persona es muy difícil identificar en nuestro país quien lo hizo no contamos con cámaras de seguridad en las vías a menos que haya un negocio por la zona y generalmente queda en el aire queda en el vacío y no hay una acusación directa porque no están las condiciones ni siquiera para la investigación cuando hay casos cuando vas a AMEP lo que te dicen es que si como el caso de nuestro amigo quien perdió la vida o sea que si ustedes que busquen cámaras mandando a la gente a hacer la investigación propiamente mira Carolina en otro orden en el ámbito internacional vemos como por bloqueo de presupuesto en educación en Brasil se movilizan en las calles en más de 80 ciudades esta protesta contra los bloqueos presupuestarios en la educación y para expresar su descontento con la política de gobierno de ultradechista Bolsonaro para este sector aquí en República Dominicana no estamos ajenos a seguir reclamando el 4% pero a la vez nosotros preguntamos que ha resultado como lo hemos invertido ha tenido el impacto que se esperaba por esta cantidad de dinero que estamos utilizando del presupuesto nacional cada año y aún no obtenemos ni mejor posición en el ranking mundial aunque tengamos las infraestructuras las casas de guardería la pero fíjate los profesores discuten ahora el tipo de evaluación que se le hace y aquellos que no han pasado están prendidos en candela vamos a tomar esta llamada ayer fue un recorrido interesante hacia la sede de la MINER aquí en San Francisco de Macorís pero antes vamos a ver a escuchar una llamada buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días sí es para informarle al gobernador Juanito Antigua y al síndico Alefría yo soy morador de ahí del callejón Castillo bien entonces esa calle está intransitable y nosotros queremos que esa gente haga una ayuda con nosotros y porque no sé si ellos han seguido afaltando las calles como dijeron es cuanto gracias muchas gracias ahí está su denuncia y su pedido él no está viendo si inician las los trabajos de afaltado entiendo que debe estar el callejón de la calle Castillo dentro de los planes mira a propósito de estas manifestaciones en Brasil y extrapolarlo acá en República Dominicana y ayer la movilización que estuvieron haciendo los maestros en relación a la evaluación docente y a propósito del tema que tratábamos al inicio ahí vemos imágenes del día de ayer frente a a la regional de educación donde los maestros estuvieron dando demostración de su inconformidad se supone que vamos a tener una representación aquí de la ADP a ver cómo vamos a que nos expliquen y cómo ven el desenvolvimiento de este tema mira en otro caso y que tiene que ver con el transporte tema también que tratamos al inicio del programa la misma parada le engancharon 10 pesos más ah no sabía el dato la parada de acá si la misma ellos mismos tenemos pero hay costos hay varios hay cosas que se caen de la mata el estado ha jugado a la paz y la tranquilidad y el pueblo ha estado como el que lo tienen encantado pagando una gasolina la más cara de todo el mundo en un estado de hibernación esa es la palabra sí esa es la que estamos aquí pero porque debiera tener una reacción debe tener una reacción por parte del pueblo el aumento de los combustibles constantemente y que de una vez y por todas y una vez y por todas si tenemos tengamos sinceridad en eso tenemos que aquí la ruta de San Francisco aumentó 10 pesos el pasaje pero San Francisco la vega Santiago Cotui Villarribas no aumentará el precio estos serán los últimos en aplicar el aumento mientras que lo de las vegas quienes la vega si las vegas es en Estados Unidos mientras que aquí los choferes que ofrecen el servicio hacia la vega expresaron que no aumentará hay que decir que si ciertamente el costo de la vida cada día es más alto para los choferes ellos siempre ponen o afirman el aumento de las gomas del combustible de todo lo que conlleva de gasto en su negocio o en los servicios que ofrecen entonces ahí entramos en el costo de la vida del ciudadano que utiliza esos servicios ¿quién le aumenta qué? la canasta familiar sube todo se mantiene igual y el dinero va disminuyendo entonces ahí nos vemos o se ven más afectados quienes utilizan este servicio vital para la movilización de los ciudadanos Carolina otro orden lamentable hecho ese que se dio de último minuto que entraga por entrega de de los buenos amigos de la página Quitespuela que encuentran un hombre con un disparo en la cabeza en estado ya de putrefacción señores ¿cómo es posible seres humanos y que no tengamos aquí una consecuencia no es posible que a un ser humano lo dejen tirado así por Dios autoridades la seguridad la delincuencia todo esto hay que atacar hay que superarlo mira vamos nosotros no quiero dejar de dar esta información y hacer un llamado a los padres ¿cómo es posible que a una niña de 12 años porque tenga piojos en su cabeza usted le va a llenar la cabecita de insecticida o sea es un tóxico muy fuerte es un tóxico muy fuerte este para usted echárselo a la niña a la bebé en la cabeza hay otros métodos es la vida y esperemos que esto sirva de que ejemplo de lamentablemente que esta sea la forma en que tenga que decir bueno pues yo no le voy a hacer eso a mi muchachita a propósito del año escolar que en estas temporadas es que aumentan este tipo de calor mira entonces ya por último que pena que se den casos que se sigan dando casos como este pero que bueno y a la vez en contra porque debió de ser 30 años no 20 años al animal que teniendo la dicha de procrear si utilizaba a su hija como su mujer esta esta este desperdicio de la humanidad pero por lo menos se ha hecho justicia se ha hecho justicia 20 son es poco 20 es poco bueno LR comercial te informa que papá lo que quiere papá búscalo en LR televisores Panasonic de 32 pulgadas a tan solo 8995 televisores Madmatic 32 Weising House 40 llévatelos con 2 mil pesos de inicial y si papá tiene su televisor acomódalo en un sillón reclinable de 8 mil desde 8995 en diferentes modelos y tamaños ponga papá contento y celébralo solo en LR comercial donde todos califican recuerda que somos ahora también subagentes del Banco Empire vamos a conectar con algunas informaciones y cuestionantes que nos han estado enviando los amigos televidentes a través del Whatsapp iniciamos con Juana de acá de San Francisco que nos manda esta hermosa postal muchísimas gracias Juana los buenos amigos no se pierden nunca continuamos con el que termina 4452 buen día estamos a la espera de lo que dijo el representante de MUNED en verdad nos pagará MUNED y ahí mismo Francis otro amigo televidente también desde Europa es este número que nos escribe su su inquietud sobre el tema me dice sobre el caso de los pesos soy holandés y a mí también me molestó que me están robando en Holanda ya no hay menudo pequeño y se parece como que usó un traductor si el precio final es 2 euros 2.2 centavos uno paga 2 si el precio final es 2.03 o sea en conclusión el monto mayor el monto mayor entonces en relación al caso de la MUNED también que nos escribe buenos días la empresa MUNED SRL que devuelva el dinero a sus acreedores y dejen de hacer ruedas de prensa para decir lo mismo este último Francis para que dé la pequeña orientación sobre esta situación que tiene a muchos ciudadanos inquietos tenemos a Esther del Madrigal dice buenos días hoy se demuestra una vez más que la huelga fue un éxito dos muertos y aumento del pasaje hoy deben de estar celebrando muchas felicidades para ellos y al pueblo y a las autoridades que penas hasta donde hemos llegado donde está el que siempre se queja cuando matan un desaprensivo que no habla cuando es un hombre serio Francis en relación al caso MUNED es largo pero luego de la rueda de prensa anunciaron de que estaría nombrado un liquidador por parte de los acreedores y eso se cumplió ciertamente ya está colgado en la página de la Suprema y están en el proceso de liquidación ahora lo que tenemos que evaluar la capacidad de pago y como harán la distribución y quienes serán los primeros en recibir con el soporte que ellos den desde el tribunal el décimo creo que la décima sala de la Suprema Corte de Justicia o de no del Distrito Nacional perdón que maneja los asuntos de la ley 141 que es de liquidación reestructuración de las empresas muy bien de esta manera nosotros hemos terminado el bloque de noticias información noticias locales nacionales e internacionales ahora entramos con las entrevistas que hemos preparado para ustedes muy bien continuamos en su espacio de mañana en este preciso momento vamos a conectar con Vladimir Paula que se encuentra en la funeraria Don Benigno a la espera del cuerpo del licenciado Cristian González quien lamentablemente pues murió en el día en la madrugada o en la noche de ayer vamos a conectar si muchísimas gracias a ustedes en el estudio Francis Carolina y a todos los amigos televidentes que permanecen en sintonía con nosotros en la mañana de hoy en de mañana miren en estos momentos dándole continuidad a un hecho que ha enlutecido a San Francisco de Macorís que ha conternado a San Francisco bueno a las personas a sus amigos a sus parientes la clase laboral ya en lo que tiene que ver abogados de la justicia por la muerte anoche del joven abogado Cristian González quien luego de permanecer varios días en estado en coma finalmente pierde la vida luego de el disparo verdad historia que todos conocemos que recibió la noche del pasado domingo en la avenida los rieles aquí en San Francisco de Macorís estamos en la funeraria de un benigno donde en la mañana de hoy el cuerpo de Cristian llegará para ser velado justamente en esta funeraria hasta el momento hay que decir que solamente permanece dentro de la funeraria su esposa acompañada de otras personas el cuerpo de Cristian aún permanece en la ciudad de Santiago decíamos esta mañana y corregimos nos llegaba la información de que Cristian iba a ser trasladado hacia la ciudad de Santo Domingo al Instituto Nacional de Ciencias Forense y nos confirma su esposa detrás de cámara que su cuerpo será aún permanece en Santiago y será entonces en el Instituto Nacional de Ciencias Forense o el INASIF de Santiago donde Cristian se le practicarán los respondientes ya hablamos según nos decía su esposa prueba de balíptica principalmente porque recuerden ustedes que luego de que aconteció este hecho la policía ofreció una versión de que habían sido dos jóvenes que se desplazaban a bordo de una motocicleta que habían disparado contra Cristian que se encontraba en ese momento en compañía de su esposa en la avenida Los Hartan los parientes de Cristian específicamente su esposa manifestando de que fue la policía que disparó contra Cristian porque en ese momento según nos decía su esposa principal testigo ella pudo observar que los jóvenes que estaban en ese lugar que en el día de hoy continuaremos estamos dándole seguimiento a este hecho repito que ha consternado a todo San Francisco de Macorís finalmente caramba lamentable la muerte del abogado Cristian González seguiremos en esta cobertura total para informarle a toda la ciudadanía a todo el nordeste de lo que acontezca en esta cobertura total y en esta transmisión desde la funeraria de don Benigno en cámara Ramón Hernández Willy y para de mañana Vladimir Paula regreso con ustedes señores tenemos ahora en este momento imágenes desde Osto y declaraciones hasta el momento de la situación que está sucediendo allá tenemos las declaraciones el municipio de Osto en esta junta electoral se hizo un acuerdo político todos los delegados representantes de los partidos en el caso mío yo soy representante delegado político del PRM ante esta junta hicimos un acuerdo para nombrar los miembros que van a dirigir esta junta pero se ha cumplido parcialmente en parte se cumplió en cuanto a la contenciosa al presidente vocales y suplentes pero en cuanto al secretario de la junta que está en el consenso que hicimos los partidos políticos repito no se ha cumplido ahora se nos ha nombrado una persona de otro municipio y nosotros queremos que se respete la voluntad política de nosotros que todos los representantes de los partidos aquí en esta junta de Osto llevamos arribamos a un acuerdo a un consenso y hay un documento una acta firmada por los inspectores de la junta central electoral las abogadas que vinieron a hacer el levantamiento a hacer el trabajo de nombramiento de los miembros de esta junta electoral de Osto el pueblo está indignado porque todos los empleados de esta junta la mayoría se los traen de otro municipio no repercute en términos económicos en ningún sentido porque nosotros parece que no tenemos profesionales sin embargo las estadísticas tienen a Osto como uno de los municipios más pequeños que tienen más profesionales del país ¿seguirán paralizadas las labores en el municipio de Osto hoy? bueno estamos apoyando esto estamos de acuerdo con el pueblo estamos de acuerdo no podemos dar la espalda al pueblo el pueblo está reclamando le hacemos un llamado al presidente de la junta al doctor Castaño Guzmán al cual le envía una comunicación de que por favor tomen cuenta la situación y el acuerdo político que se hizo la junta central electoral se debe a los acuerdos políticos de los partidos y nosotros hicimos un acuerdo político los representantes aquí ante esta junta de Osto para designar el personal que va a dirigir los procesos electorales sobre el apresamiento de los dirigentes ¿cuál es la opinión suya? bueno creo que no que no es no es el momento nosotros estamos haciendo este reclamo el pueblo y estamos apoyando el pueblo aquí pero nada vamos a acogernos a las disposiciones legales vamos a reclamar la libertad de esos compañeros que están muy bien ahí vemos declaraciones de un dirigente popular en Osto la población de Osto está en manifestación porque se han estado llevando profesionales de otras zonas ellos entienden que tienen los profesionales ahí mismo y que no hay que buscarlos en otro lugar esperemos se pueda resolver y que estas manifestaciones no lleguen a mayores y no pase como acá en San Francisco donde siempre hay pérdidas de vida de esta manera su espacio de mañana ha llegado a la parte final hemos concluido mañana jueves estaremos con ustedes nuevamente buenos días Carolina Medina estuvo con ustedes de mañana de mañana de mañana no 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 ¡Gracias!